Telemundo 33 te invita a que conozcas, saludes y te tomen la foto con la bellísima actriz Vanessa Villela de la superserie El Señor de los Cielos. Hoy domingo 10 de julio en la Feria Estatal de California a partir de las 12 del mediodía a 3 de la tarde. No pierdas la oportunidad de conocer a Vanessa Villela que interpreta al personaje de Emiliana en la superserie El Señor de los Cielos. Visita www.telemundo33sacramento.com para más detalles. Gracias por ver el video.